Un aplauso para Daniela Quiero en este momento tomarnos el atrevimiento de regalarle a otro grande que está allá arriba mirándonos desde el cielo con el permiso de sus hijos que vienen ahorita en un ratito Un aplauso para los hermanos primera que ya están detrás de la cariño Pero quiero escuchar un aplauso más fuerte para su papá la primera que está allá arriba y para abajo Como dice Daniela, que viva la primera Nosotros somos dos jóvenes que andamos haciendo música por ahí pero siempre es bueno recordar de dónde venimos y solamente sabemos para dónde vamos y sabemos de dónde venimos Así que un fuerte aplauso para ni en las voces de Daniela y en las voces de ustedes Esto que vamos a hacer a continuación se llama Tim Marín ¡Suscríbete! 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 Todos los venezolanos con las dos manos aplaudiéndome. Y yo sé que muchos de ustedes se la saben, es lo que dice, madera olorosa, ajá, fin café, madera preciosa, preciosa madera. Haremos una mano con esta madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Muchacho, pásame los cocos de la madera, muchacho, pásame los cocos de la madera, y el fuego alucinará en el camino, pa' donde habrá que coger, pa' donde va a ser cantar y cantar. Hasta que la vida se vuelva a alcanzar y nuestro combate una sola canción. Porque esta madera no sirve pa' aguantar. Muchacho, pásame los cocos de la madera, 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 ¿Por qué quieras el mundo? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano, 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 arriba Inmarín se arda la cambera, Inmarín contra la humedad, Inmarín se arda la cambera, Inmarín.